La señora Sanjuana Alvarado pide ayuda a través de nuestras cámaras, está desesperada porque su vivienda es de adobe y teme que se venga abajo a raíz de que su vecino al hacer modificaciones en su propiedad daño una parte de su casa. El domicilio de la señora Alvarado está ubicado en la calle de Abasolo entre Ateneo y De La Fuente. El temor de que se me vaya a caer el techo porque ya está en muy malas condiciones y yo pues lo único que pido es que me den un apoyo, porque pues ya somos de la tercera y pues no, ya no tenemos los mismos recursos, ni trabajamos, ni igual ni nada. Dijo también que ha acudido a diferentes instancias pero sus peticiones han sido ignoradas. La única opción que tiene al no poder pagar una remodelación es demoler uno de los cuartos de su casa, el que está más dañado y para ello pide apoyo a las autoridades. Pues yo les suplico que me dé su apoyo pues para poder derrumbar estas dos piezas y pues nada, y sacar el escombro. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Diego Obregón.